En el acto conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, entregó el premio estatal del deporte 2014. La ceremonia se realizó en el Jardín Madero, en donde el atleta oaxaqueño, José María Chema Martínez Meraz, recibió de manos del gobernador de Oaxaca la medalla que lo acredita como premio estatal del deporte 2014. El originario de Salina Cruz en el Istmo ha sido multimedallista en diferentes competencias de atletismo. El más reciente es el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil de Atletismo celebrado en Morelia, Michoacán el pasado mes de julio. Cabe destacar que cuando el Chemita subió al estrado a recibir el premio e intentó dar un discurso de agradecimiento, el personal de seguridad que resguardaba el evento lo retiró. Para MBM Deportes, Jair Toledo.